Los tributos municipales son tributos que están divididos en dos, lo que son impuestos y lo que son tasos. En el caso de los impuestos tenemos el impuesto predial. El impuesto predial es un tributo que grava el valor de los predios, ya sean predios urbanos o rústicos en una jurisdicción. En el caso de las tasas tenemos lo que son tasas municipales que han sido creadas mediante ordenanzas y están referidas a las tasas de los árbitros municipales. Entiéndase por esto lo que son servicios públicos, servicios de recolección de residuos sólidos, jardines y serenazgos que son servicios que presta la municipalidad en favor de los contribuyentes. El impuesto financia exclusivamente lo que son obras en favor de la comunidad y en el caso de los árbitros municipales su recaudación financia directamente a lo que son las tasas de los árbitros municipales que son los servicios que nosotros como municipalidad prestamos en favor del distrito. Los beneficios comprenden, en este caso, la condonación del 100% de los intereses moratorios que se hayan generado a través de lo que son deudas vencidas, tanto del año 2020 como lo que son años anteriores. En el caso de los árbitros municipales tenemos una escala de descuentos sobre el monto insoluto de la obligación tributaria. En el caso de lo que son multas tributarias tenemos hasta un descuento del 50% referido al monto insoluto de la deuda y también para lo que son fraccionamientos tributarios que se encuentren vencidos en sus cuotos. Para nuestros contribuyentes tenemos a disposición el tema de nuestra plataforma de atención a través de los cuales pueden continuar haciendo el tema de sus consultas de carácter tributario y administrativo. También tenemos a su disposición el tema de nuestro portal electrónico para lo que son también consultas vía online de sus estados de cuenta y el tema para la realización de sus pagos en línea a través de lo que son también las transferencias bancarias a través de los bancos autorizados. También tenemos a su disposición de los contribuyentes lo que son los WhatsApp y el correo electrónico de la gerencia de servicios de administración tributaria que las tenemos a disposición de los contribuyentes para la consulta de sus trámites y de sus pagos tributarios.